Este 25 de mayo, México se adelanta a Irán y se ubica en el lugar 9 de países con más decesos por COVID-19, con 7.633. En el día 64 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y a 6 días de que esta concluya, México acumula más de 7.633 decesos por COVID-19. Además, de 14.020 casos confirmados activos, que como ya te lo he explicado, son los que se han reportado en los últimos 14 días en el país. El día de hoy se dio a conocer por autoridades de salud que México tiene 71.105 casos confirmados desde que inició la pandemia y 29.509 casos sospechosos acumulados. En cuanto al panorama internacional, se han registrado 5.304.772 casos positivos acumulados, de estos 1.298.573, es decir, el 24%, pertenecen al grupo de pacientes que son activos y fuentes de contagio. La tasa de letalidad global está en 6.4%. Además, se informó que América es la región más afectada por la pandemia, ya que alberga el 53.4%, es decir, 692.901 casos confirmados activos, mientras que Europa el 22.6%. Mientras que en cifras por entidades federativas, los datos arrojaron que la Ciudad de México continúa registrando el número más alto de contagios y defunciones a nivel nacional, con 20.235 y 2.024 respectivamente. Según los conteos oficiales, las cinco entidades más afectadas en cuanto a personas que han fallecido por la enfermedad, son la Ciudad de México, quien encabeza, seguida por el Estado de México, Baja California, Tabasco y Sinaloa. Y es que, como ya lo mencionamos, faltan pocos días para que termine la jornada de sana distancia, el 30 de mayo no hay nada que festejar. Es lo que dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien aseveró que este 30 de mayo, fecha en la que concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia, no hay nada que festejar, afirmando también que debemos de tener conciencia con respecto al COVID, pensar que tenemos una pandemia activa y que no ha concluido, solamente concluye un periodo nacional. Sin embargo, hay que seguir con todas las recomendaciones que nos dan por parte del sector salud. También explicó que no todas las entidades del país regresarán a sus actividades sociales y económicas, ya que todo dependerá del semáforo que ya anunciamos en este canal en días pasados. Además, anunció que el cubrebocas será medida de seguridad. Según los lineamientos de seguridad sanitaria, para entrar a la etapa de la nueva normalidad de la pandemia del COVID, se incluirá el uso obligatorio de cubrebocas. Hasta ahora, López-Gatell solo había dicho que el cubrebocas se puede usar como uso de medida preventiva, pero la disposición no se había integrado como una acción oficial de prevención ante la propagación del coronavirus. Hasta el día de hoy, que ha anunciado que se deberá de adoptar esta medida oficialmente. Así que bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Tu opinión es demasiado importante. Ayúdame a compartir este video con todos tus amigos, dale like para que YouTube vea que te gusta el contenido y déjame saber todo lo que piensas acerca de estos temas. Y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.